Navidad Y a mi Borinquén Feliz conmemora La bendita hora que haya en Belén Que en el mundo a quien, según profecía Nos conduciría por camino fino Y fue Cristo hijo de José y María Y fue Cristo hijo de José y María Navidad, Navidad, alegre Navidad Navidad, Navidad, alegre Navidad Fiesta y maravilla de charca para que goce la Navidad Fiesta y maravilla de charca para que goce la Navidad Fiesta y maravilla de charca para que goce la Navidad Fiesta y maravilla de charca para que goce la Navidad Fiesta y maravilla de charca para que goce la Navidad Cuando llega esta época esperada Cuando llega esta época esperada Fiesta y maravilla de charca para que goce la Navidad Fiesta y maravilla de charca para que goce la Navidad Fiesta y maravilla de charca para que goce la Navidad Fiesta y maravilla de charca para que goce la Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!